Aquí nos hicimos presentes después de haber hecho una gestión con la autoridad de esta institución donde decidimos donar, donde continuamos con estas donaciones de elementos de deporte a las instituciones, colegios, estamos eligiendo el nivel medio por ahora y bueno, nos hicimos presentes, dialogamos con la señora directora y nos pasó una lista de las cosas que necesitamos y bueno, nuestro bolsillo dio para el 1% de todo lo que necesita así que acá vinimos y entregamos pelotas, aro, tortugas donde esperemos que lo sepan usar con amor y que les sea muy útil principalmente Siempre queremos hacer algo para la sociedad y hemos elegido, ya lo hemos hecho en otras oportunidades hemos elegido los colegios y estamos, bueno, lo estamos viendo cuál es el mejor lugar donde ocupamos y en los niveles medios es el mejor que nos parece mejor que podemos hacer este tipo de donaciones donde la idea en general es devolverle nosotros, devolverle al pueblo y qué mejor que en la educación y qué mejor que elementos de deporte para que los chicos practiquen, puedan desarrollarse físicamente La verdad es que, bueno, nos entusiasmo mucho la idea que nazca de ellos, que sea voluntario, que se acerquen a las escuelas a preguntar cuáles son las necesidades Nosotros, el IPEN 329, tenemos aparte cinco anexos rurales que son también escuelas secundarias y que, bueno, por ahí no siempre están muy reconocidas o por ahí visualizadas Las necesidades de la escuela pública son un montón Entonces, en este momento, con los protocolos y con cómo está planteado el taller de educación física también donde no se permite el juego de contacto nos pareció valuable la idea de solicitar elementos deportivos El equipo de profesores de educación física Bueno, también nos habían ya mencionado algunas necesidades Nosotros reconocemos eso Así que, bueno, a nosotros, sobre todo reconocer que se acerquen a la escuela a preguntar porque por ahí nosotros pedimos, mandamos notas, solicitamos Y, bueno, esto es una construcción colectiva Nosotros sabemos que la escuela es de los estudiantes es de la familia que deja de depositar a sus hijos Y la escuela pública, bueno, la hacemos entre todos Entonces, hoy es agradecerles sobre todo que, bueno, hayan puesto la mirada en nuestras escuelas Así que, muy contentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!